pues hoy os traigo curiosidades buenas curiosidades bonitas curiosidades de la mejor consola la consola de los gatos la pues la primera curiosidad sobre esta pequeñita no va sobre ella sino sobre su antecesora pocket station la primera consola portátil de sony que precisamente se hizo para acompañar un poco a la primera playstation porque sus juegos venían en los cd-rom de la consola y por ejemplo incluían minijuegos de final fantasy 7 añadidos varios digamos el diseño conceptual de la consola nos muestra que iba a tener un aspecto muy distinto al que acabó teniendo bueno uno de sus muchos modelos primeramente sony pensó en no tener botones simplemente una serie de paneles que bueno yo creo que habrían contribuido bastante a desarrollar el síndrome del túnel carpiano porque es que te destrozaban así que yo creo que quedó mejor así psp también marcó un hito porque fue la primera consola en eliminar el bloqueo regional es decir podías jugar a cualquier cosa independientemente del país en el que vivieses gracias en parte a su formato el umd tuvimos hasta un total de cinco versiones quitando a psvita que es a lo mejor ya hablamos en algún momento teníamos psp 1000 psp 2000 psp 3000 psp go y psp street que yo creo que era el modelo más curioso porque no tenía ni conexión wifi ni algunas funcionalidades que otras si tenían y además para acceder a playstation store por ejemplo había que conectarse por usb las cosas cambian venga vamos con cifras de ventas que eso gusta todo el mundo cuáles son los juegos más vendidos de psp pues gta liberty city stories con 8 millones de copias gta vice city stories con 5 millones de copias y monster hunter portable ser edición exclusiva de japón con 5 millones de copias y pocas me parecen bueno pues hasta aquí nuestras curiosidades sobre psp darle like suscribíos decirnos de qué consola queréis que hablemos en siguientes vídeos y bueno es verdad que se me olvidó decirlo pero psp permitía ver películas yo sigo diciendo que me parece un crimen por parte de sony que no metiesen pepito piscinas yo lo dejo en película